¡Vamos a saltar! Ando volando bajo Mi amor está por los suelos ¡Venga la cinchipelón! Y tú tan alto y tan alto Mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen bien loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar ¡Ya le vamos Javier Rivera! ¡Y échale ganas compadrino Chávez! ¡Ya le vamos compadrino Chávez! ¡Ya le vamos compadrino Chávez! Y tú tendrás que quererme Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa botita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen bien loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Me llevaban correteando con papá Y en el diablo atrás A ver, vámonos con la otra copa ¡Échale!